Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso contestando nuevamente estas preguntas que me hacen a través del Instagram, ferfal308, si me querés seguir en el Instagram. El canal también contestó las preguntas que me haces, así que cualquier duda, dejá tus comentarios ahí abajo. Como siempre, si estás interesado en aprender más de todo esto, tenés mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, que te va a ayudar un montón en aprender cosas de armas, armas improvisadas, armas blancas, defensa en general, seguridad y preparacionismo de la manera práctica que lo hago acá en el canal. La pregunta del día de hoy es, ¿corto el cañón de la escopeta si se acaba el mundo? Literalmente una pregunta que me hicieron. Y preguntas por el estilo, Fer, me conviene comprar el cañón más largo, el cañón más corto, pero esta cosa de, quiero el cañón corto, me parece que todo el mundo que empieza en el tema de armas eventualmente, decanta a esta cosa de, bueno, el cañón corto, pero la escopeta con el cañón más corto, quiero andar tipo Mad Max, cortándole el cañón a la escopeta y andar así, ¿no?, con la escopeta recortada en una funda. Mirá, primero, antes que nada, mucho cuidado con agarrar una sierra y empezar a cortar cualquier cosa. En la mayoría del mundo civilizado recortar una escopeta de cualquier manera es ilegal, te vas a poner en problemas. Así que fijate primero la legislación de donde sea que vivís, a ver qué es legal y qué no es legal. Una de las maneras más sencillas es ir a la armenía, preguntar, che, quiero una escopeta con el cañón de que largo, no, quiero una escopeta con el cañón corto, ¿qué es lo más corto que tenés que se vende comercialmente en este país? Y ahí te van a decir, mira, esto es lo que hay o lo que no hay. En el caso de Estados Unidos, hay un, por ejemplo, una escopeta como esta con el cañón de 14 pulgadas, requiere papeleo extra, es más costoso, demora más tiempo, tiene que ser de 18 pulgadas o más. El cañón de arriba, eso es de 24 pulgadas, es una escopeta inglesa, de Inglaterra. Esto es legal hasta el día de hoy, porque esto cambia continuamente, pero al día de hoy ese es el largo legal que podés tener. Esta misma escopeta te la podés comprar en Inglaterra y tenés una Mossberg 500, ese es un modelo un poco más antiguo, ATP, Tactical Police Shotgun, que tiene un cañón Slugger, es un cilíndrico, si no tiene choke, no se achica llegando a la boca. La idea es disparar principalmente slugs, bala, o si vas a disparar con posta, si no querés que tenga una dispersión un poco más cerrada, también está. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Habiendo aclarado el tema de esto, mucho cuidado con empezar a cortar cualquier cosa, porque lo más probable es que no sea legal, y en especial si no conoces el largo que tenés permitido. Si vos tenés hasta 18, recortas la escopeta, vas en cana, no es chiste esto. En cuanto a lo práctico, si se acaba el mundo y no importa más nada, bueno, ojo, hay escopetas que las de dos caños, algunas están soldadas solamente en la punta, algunas las más antiguas, en general podés agarrar y cortar, o sea, de verdad, es un pedazo de caño, si yo corto la escopeta esa por ahí, no va a cambiar nada, lo único que sí, voy a perder las miras, entonces no me conviene andar cortando, y perder la mira en la escopeta por 5 centímetros de cañón, 10 centímetros, lo que sea, no tiene mucho sentido. Pero si vos decís, no, es que se acabó el mundo, tengo tres escopetas de casa, son todas iguales, hay una que la voy a cortar para que me quede un poco más compacta, le corto el cañón, le corto la culata, más compacto va a quedar, justamente por eso es que empezó el tema de la prohibición de recortar escopetas, lo que hacía mucha gente, esto está en Italia, había bastante de esto, con el tema de las escopetas de casa que después se usaban para otras cosas, quería hacer, no sé, una venganza, agarrar la escopeta del abuelo, le cortaba los cañones, le cortaba el caño, le cortaba la culata, se la metía abajo de un saco, se acercaba algo, pum, escopetazo, lupanare, lupanare, un nombre tiene específico en italiano la escopeta recortada, los amigos de Italia, o que sepan, me lo pueden comentar ahí, me encantaría saber bien cómo se llama, pero es como una cosa media cultural, porque en lo práctico, que le cortes el cañón no cambia mucho, vos fijate estas dos escopetas, esta requiere el tag stamp, esta no, ¿cuánto cambia? ¿de 10 centímetros, 15 menos de largo? no es que te hace una enorme diferencia, y definitivamente en el poder destructivo que tiene la escopeta no lo cambia, este es otro mito popular, le recortó el caño, entonces hace más daño, de hecho es todo lo contrario, cuanto menos largo de caño tenés, más velocidad perdés, menos energía tiene cada cartucho cuando lo disparás, se quema más pólvora fuera del cañón, menos velocidad, menos energía, así que como que es más potente porque lo cortaste, no, todo lo contrario, perdés velocidad, perdés energía, perdés potencia en ese cartucho que acabas de disparar, se dispersa más, bueno, algo de eso hay, llega un punto donde cuando lo cortás demasiado, sale para cualquier lado, si vos lo cortás, una escopeta de dos caños, la cortás hasta que no tiene casi caño, se va a ir dispersando más, ahora, en lo práctico, una escopeta como esta, una escopeta como esta, no va a tener una diferencia notable, en especial porque ninguna de las dos tiene choc, son cilíndricos, entonces, salgan los cartuchos, salgan los cartuchos, la munición por este caño, por el otro, al no tener un achicamiento del cañón llegando a la punta, no me va a controlar mucho más la dispersión, va a ser más o menos lo mismo, puede que haya una pequeña diferencia, quizás por el tipo de cañón, por el tipo de munición, esas son las variables que más diferencia van a ser, no tanto si es de 14, 15 o 18 pulgadas el cañón, si tiene choque o no lo tiene, o el tipo de munición que usás, entonces, esto de que se abre todo para todos lados, y es más, cuanto más lo cortás, y cuando llegas al punto donde pierde un montón de energía y sale todo para cualquier lado, no te va a servir de nada la escopeta, así que, ese punto. En cuanto a la ventaja de lo práctico para moverte, qué tan cómodo es, sí, te digo que sí, esta escopeta al ser un poco más corta, algo menos de, en especial en lugares muy chicos, si bebís en un departamento muy pequeño, habitaciones muy chiquitas, puede ser que un poco te ayude. Ahora, también tengo que decir que la diferencia no es tanta, y con una técnica adecuada, si sabes manejar el arma, no te vas a andar chocando contra nada, porque sea un poco más larga, un poco más corta la escopeta, sí. Pero bueno, eso sí sería una ventaja, es un poco más fácil para maniobrar, la contra de todo eso, ¿qué es? Tengo el cargador tubular que va por debajo, más corto, entonces, por ejemplo, en esta entran cuatro cartuchos, más o menos en este largo es eso, cuatro, cinco cartuchos, no más de eso, sino vas a empezar a tener un cañón más largo, si no, no tiene sentido, y en la escopeta de arriba son unos siete cartuchos que tenés, entonces tenés bastante más, tenés, sí, casi el doble, pero 40% más de cartuchos, ponele, le podés meter una escopeta más larga que una escopeta más corto, incluso puede ser 50% más, tenés algunas que son de ocho tiros, ya cuando empezás en los 9, 10, ya parece medio como una lanza la escopeta, mucho sentido no tiene, pero en este largo, 20 pulgadas, 18 pulgadas y medio, que es lo estándar por una escopeta Mossberg de los cañones más cortos, en especial por la legislación de Estados Unidos, que es lo que se lleve, lo que se suelen acomodar, es práctico, la otra que tengo que es de 18 pulgadas y media, puntito intermedio entre estas dos, está bien, y te entran más cartuchos, es estándar, no tenés que andar con el tag stamp volviéndote loco, las restricciones que tenés en la mayoría de los países no van a ser las mismas, en general se permite más con el cañón más largo, de vuelta, este es el mínimo largo legal en Reino Unido, o sea, menos que eso no vas a poder tener, otra ventaja que tiene además que tenés más cartuchos, bueno, en una escopeta como esta, que es un Slugger, está pensado también para disparar principalmente bala, tenés las miras y con la mayor distancia entre miras es más precisa, el arma, la precisión que tiene es la misma, pero el ojo humano, cuanto más distancia tenés, simplemente facilita más agrupar más pequeño, con esta escopeta, la verdad es que sorprende lo bien que tirás cuando disparás con Slugs, cuando disparás con bala, obviamente es cilíndrico, no es estriado, no es un fusil, pero agrupa bastante bien, en especial supongo yo que es por esa linda distancia que tenés entre miras, 50 metros metes uno adentro, no tiene uno adentro del otro, eso sería una exageración, pero en una silueta humana, 50 metros le pegas todo el día sin ser un gran tirador, y esa es una cosa que con una escopeta, con postas, anda a ver cuántos entran ahí a 50 metros, alguno pegará, alguno no, pero con esto llegas con toda la contundencia del Slug, ni hablar cuando empiezas a disparar con munición fina, a 50 metros no vas a hacer absolutamente nada, como explicaba en el video anterior. Entonces esas serían las ventajas y desventajas, es más cómodo, es un poco más corto para el tema de andar manipulando, pero entra mucho esto a la fantasía, no, me voy a mover como un ninja de un lado para el otro, cuando en realidad si haces las cosas bien, si más o menos tenés una buena técnica en el manejo del arma, no te va a hacer grandes complicaciones, salvo que vivas en un lugar muy pequeño, y probablemente si estás en un departamento de un ambiente, quizás una escopeta no sería lo primero que se me ocurre, o si es lo que tenés, y bueno, ahora en un departamento de un ambiente, ¿qué te importa el largo de la escopeta? Estás medio como en la misma. Entonces, esas serían las cosas, eliminar un poco esta fantasía de que le corto el cañón y hace un daño terrible, vos no sabés lo que hace, no, el daño más grande lo va a hacer con el cañón más largo, más velocidad, más pólvora, más potencia. Gente, eso es todo, nos vemos en el próximo video, cuídense, tengan un excelente fin de semana.